Buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Vamos a tener la Santa Misa ahora en este momentito. Vamos preparando, vamos anotando las intenciones. Día lunes, día feriado para la Argentina. Un saludo también para todas las personas que nos acompañan en este tiempo, en este momentito. Vamos a pedir por todas las personas que están internadas. Vamos a pedir por Nicolás. Vamos a pedir por las personas que van a tener una operación dentro de poco. Vamos a pedir por Ricardo. Pedimos por Marcelo. Pedimos por toda la familia de Claudia. También vamos a ir pidiendo por todas las personas que están pasando un momento difícil. Por los niños que están en terapia. Vamos a ir pidiendo también por todas las personas que están misionando. Aquellos que han ido a algún encuentro. En esta semana vamos a pedir también por toda la comunidad de San Luis, que ha tenido este fin de semana un momento un poco difícil de situación. También vamos a ir pidiendo por todas las personas que están pasando un momento complejo en su vida. Pedimos también por todas las familias cristianas. Pedimos por aquellos que tienen a sus hijos lejos. Por aquellos que están preparando exámenes, ya que esta semana se vienen semanas de exámenes. Pedimos también por todas las personas que están pasando un momento de tristeza, de angustia. Pedimos por todos los ancianos que están solos. Pedimos también por todas las personas que están pasando un momento difícil, de dificultad, de dolor, de angustia. Vamos a tener presente también a los que están cumpliendo años de vida en el día de hoy. Vamos a ir pidiendo también por todas las personas que están pasando un momento lindo. Por aquellos que están pasando y compartiendo en familia. Pedimos por todas las personas también que hoy necesitan de nuestra compañía. Comencemos la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti y escuchan como da nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia Hermanos, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de su esclava y otro de su mujer, que era libre. El hijo de la esclava nació según la carne, en cambio el hijo de la mujer, libre, nació en virtud de la promesa. Hay en todo esto un simbolismo. Estas dos mujeres representan las dos alianzas. La primera alianza, la del monte Sinaí, que engendró un pueblo para la esclavitud y está representada por Acar. Pero hoy hay otra, Jerusalén, la celestial, que es libre y ella es nuestra madre. Porque dice la Escritura, alégrate, tú que eres estéril y no das a luz. Pero rompe en grito de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque serán más numerosos los hijos de la mujer, abandonada que los hijos de los que tienen marido. Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de una esclava, sino de la mujer libre. Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alaben, servidores del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre las naciones, su gloria se eleva sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. De la salida del sol hasta el ocaso, el nombre del Señor habita. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? ¿Quién tiene su morada en los altares y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Él levanta del polvo al desvalido y alza la basura del pobre. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, nos disponemos a escuchar la lectura del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. A esta generación le será dada otro signo, aleluya, que es el signo presente de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús, que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada. Pide un signo que no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el hijo del hombre le será para esta generación. El día del juicio la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Sentados. En primer lugar dice, la multitud se apretujaba. Y qué interesante esto. Siempre me acuerdo de San Agustín que decía, hay veces que la gente se apretuja, se une a Jesús, en cambio Jesús cada vez que juntaba o se unía a alguien, lo tocaba. No es lo mismo apretujar que tocar. Hay veces que podemos estar metidos mucho en las cosas de Jesús, en las cosas de Dios, pero no tener una experiencia con Dios. Puedes estar cumpliendo lo de la misa, cumpliendo esto, cumpliendo el otro, pero la experiencia de tocar a Jesús, de tener una experiencia personal con Jesús, no todos lo logran. Capaz que está bueno esto preguntarte, ¿no? ¿Por qué participas de la misa? ¿Por qué estás metido en las cosas de la iglesia? ¿Por qué haces esto? Sí, fíjate por qué estás haciendo esas cosas. Si hay una unión en plenitud con Él, una experiencia personal. Íntima. Pero sin embargo aparece esta segunda cuestión. Esta generación malvada pide signo y no se le ha quitado que otro. Es decir, hay veces que nosotros también caemos en esa maldad. Pedirle signos a Dios por pedir y nada más. Y por el otro lado, ahí es lo que enseña San Ignacio de Loyola. ¿Cómo me doy cuenta si estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Primero, si tengo paz en mi interior. Hoy yo tengo paz en mi corazón de todo lo que hago. Es decir, no significa tener paz que estoy con calma con todo el mundo. Si no tener paz significa que yo, a pesar de las dificultades que estoy teniendo, yo estoy tranquilo. Yo tengo calma. Tengo paz. Porque sé que estoy haciendo lo correcto. A pesar de que me estén bombardeando por todos lados. A pesar de que me estén destruyendo por todos lados. Pero yo tengo la certeza que lo que estoy haciendo es lo que corresponde. Si vos realmente estás ahí y tenés paz interior, entonces es un muy buen paso para darte cuenta que vas cumpliendo el signo de Dios. Hay un segundo punto. Y el segundo punto, que me parece muy interesante, es signos concretos. Pero mirá qué curioso. San Ignacio de Loyola en serio dice, signos concretos, sensibles, concisos y precisos. Signos concretos. Es decir, no es que vos digas, ah, se me ha venido un pajarito cuando yo estaba meditando, entonces a la mano de Dios. No, no, no. Concreto, preciso. Hay cosas concretas y precisas que Dios te va marcando que Él quiere que vayas por ahí. No sé, alguna conversación con tu hijo, alguna conversación con tu hija, con tu mamá, con tu papá, con X amigos. Entonces, concretos, cosas concretas. No te dejes llevar por la imaginación o por el qué vivir. No, no, no. Concreto, conciso, preciso. Esto, esto es lo que acabo de vivir, esto es un signo de Dios. Y tercero es sentir la comodidad, como un pez en el agua. Es cuando vos estás haciendo algo que realmente te sentís cómodo. Y vos decís, esto es lo mío. Es decir, siento que esto que hago es lo que me corresponde, siento que esto es lo mío, siento que esto lo hago y lo hago con amor, con cariño, con pasión. No me está pesadeando el hacer esto. Si están estas tres cosas, entonces estás cumpliendo la voluntad de Dios. Si hay una de estas tres cosas que faltan, pregúntate y replanteate hasta donde estás haciendo la voluntad de Dios. Le vamos a pedir a Jesús que nos asista para que podamos discernir bien si estamos haciendo la voluntad de Dios. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Nos ponemos de pie. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas en tus sacramentos. Concédenos que nunca nos falte sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. En ti nos movemos y existimos y con tu gracia podemos crecer en el camino hacia la santidad. Hoy nos invitas a vivir el pan único y partido y contemplar la gloria de la eternidad. Por eso con los ángeles y santos te cantamos diciendo Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que haya en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús. Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humiblemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz esté con ustedes nos damos el saludo de paz cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti no permitas que me separe de ti divino Salvador al Señor que recibamos con un corazón el ímpio alimento que acabamos de tomar que el don que nos hace en esta vida no sirva para la vida eterna alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo salve sangre de Cristo embriame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús dentro de tu llaga dentro de tu llaga se esconde no permitas que me aparte de ti el maligno enemigo defiende en la hora de mi muerte llámame mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oremos te pedimos Padre que así como la comunión que hemos recibido es signo de unidad de los creyentes y en ti también se realice la unidad de toda la iglesia por Jesucristo nuestro Señor hagamos una Ave María nuestra Madre del Cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bendiga a Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén hemos celebrado a Jesús podemos quedar en paz leemos gracias a Dios Ave María Purísima sin pecado concebida bendita sea tu pureza y eternamente lo seas pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu bendición de la iglesia con la iglesia yo te ofrezco en este día